El abogado Kenneth Hernández afirma que el Estado está en la obligación de proporcionar la verdad y eficaz sobre la situación del COVID-19 en el país. Este tipo de información debe ser corroborada y debe estar acorde a lo que realmente se está investigando o se está reportando por parte de ustedes los medios de comunicación. Ahora, también cabe mencionar que nosotros, cuando hablo de nosotros como pueblo nicaragüense, tenemos una ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública, Ley Nº 621, aprobada el 16 de mayo del año 2007. Esta ley lo que señala es la obligación estatal de que cada ente del Estado debe tener una oficina de acceso a la información pública, donde todo ciudadano pueda buscar en la red o pueda llegar a esta institución y buscar cualquier información que necesite. Esta es una ley que ya tiene rato, está vigente y no ha sido derogada. Hernández agrega que las sanciones y ocultamiento se valora y luego determinar si cabe un tipo de responsabilidad civil o penal ante dicha situación. La ley lo que señala son sanciones administrativas cuando un ciudadano o un periodista que está haciendo alguna labor investigativa solicita esta información y le es denegada. Entonces, la ley dice que este funcionario puede ser sancionado con multas de conformidad al salario que devenga. O sea, puede ser un salario mínimo, dos salarios mínimos o tres salarios mínimos. Eso va a estar en dependencia del tipo de salario que tenga este funcionario. Con respecto a algún tipo de sanción por ocultamiento, ¿verdad? Eso podría ya valorarse o la persona afectada lo podría valorar y podría determinar si cabe un tipo de responsabilidad civil o de responsabilidad penal. Otros colegas ya han abordado esta temática y han señalado de que puede un ciudadano ejercitar estas acciones civiles o penales por alguna falta, algún dolor. Noticias 12, Darlene Tellez.